Hemos trabajado durante toda la legislatura precisamente para poder reforzar las plantillas de aquellas áreas del ayuntamiento que necesitan el refuerzo por diferentes causas y por diferentes motivos. Uno de ellos sabe que había sido desde el principio el de la policía local. Nosotros queremos renovar un tercio de la plantilla de nuestra policía local a los 41 agentes que ya se han incorporado. Esperamos que se incorporen también las jubilaciones y las vacantes y la promoción que ya hemos puesto en marcha con el proceso selectivo en breve para que en febrero puedan estar también haciendo sus prácticas. Y afortunadamente también comienzan las prácticas los 27 nuevos bomberos entre los que se encuentra la primera mujer bombera del cuerpo de Cartagena de nuestro servicio de salvamento y extinción de incendios. Y bueno pues yo espero que vaya muy bien toda la parte de prácticas y que pronto se puedan incorporar porque era muy necesaria esta incorporación a la plantilla. Llevaban ya años con un déficit que suponía un sobreesfuerzo a los efectivos que estaban en estos momentos pero bueno pues ya ha llegado también y ahora con las prácticas enseguida podrán estar al 100%. ¡Gracias!